¿Dónde consigo mi SOAT? Infraction, auspiciado por la Positiva Seguros. Ingresa a www.infraction.com Coloca tu número de DNI y tu número de celular. Ingresa tu placa y rellena tus datos. Selecciona el producto que deseas adquirir. Confirma tu compra y listo, ya tienes tu SOAT. Disponible en el App Store y Google Play. Hola, ¿cómo están? Soy Luis E. Izaguirre, aquí con una iniciativa activista llamada Fiscalizadores.p. Es una idea que hemos hecho con un gran amigo y socio, Luis Miguel Llanos, acá presente. Nosotros tenemos bastante gestión gubernamental, política, tecnológica. Nos pareció una buena idea poner un lugar para desahogarnos, ¿no, Luis Miguel? O hacer algo de bulla. Cierto, cierto, ya que los canales de televisión, que yo soy caserito en ellos, pero igualito ellos editan lo que, pues, lo que quieren, ¿no? Lo que no les gusta siempre lo borran y por eso que últimamente estoy aceptando entrevistas solo en vivo porque siempre editan de tal manera que sale diciendo otras cosas. Sí te he visto, yo te acompañaba a varias. Y la gente se llega a parar del sitio, ¿no? Cuando no, cuando es espontáneo. Cuando no les gusta a dónde va dirigido el tema, ¿no? Si es que no te atraen a prácticamente justamente lo que estábamos hablando fuera de esto, ¿no? De programar, ¿no? Ellos quieren usarte para seguir programando dentro de su canal, de su programación. Somos extras en su programación. Exactamente, entonces te invitan para que sea de alguna manera súper democrático, pero no lo es. Al editarlo, al crear, la televisión tiene mucho poder en eso, en sacar la parte que le conviene. Sí, pues, ¿tú crees que la cultura, la identidad del peruano no le gusta la verdad cruda? ¿Es muy conservador o es timorato? No, yo creo que somos más, somos más los que, bien dicho, ¿no? No, aquí no nos vamos a poner filtros. Los peruanos con huevos somos más, pero lo que pasa es que el temor que nos han creado los activistas, que son menos, han creado de que el católico, por ejemplo, cuando hay la procesión de los milagros, las iglesias están llenas, todo eso, pero a esos los han atemorizado cuando los ponen en el parque Kennedy, por ejemplo. Ahí esconden su medalla, ahí esconden su... Porque justamente la identidad, no se sienten acompañados porque el que cree en la legítima defensa, en el que cree en los derechos constitucionales, es decir, todo eso están escondidos, solo falta, yo creo que, liderazgo, ¿no? Falta que los lideren a ese desenvolvimiento y sin miedo, ¿no? Porque, bueno, no entiendo, bueno, tú sabes que yo soy abierto a todo, pero orgulloso de ser reportista, orgulloso de varias cosas que he hecho en mi vida, sí, pero no entiendo por qué estamos en la semana, creo, del orgullo gay, o sea, ¿cuál es el orgullo...? Es ilógico, ¿qué celebramos? El orgullo de ser o no ser, a nadie le importa, o sea, lo que... La gente lo único que quiere es que no te metas con los niños, no hagas escándalo, vive tu vida, ¿no? Y sobre todo, tú sabes, nosotros dos, que somos muy... ¿Cómo nos pueden señalar a la mala? Bueno, yo he escuchado desde comentarios misóginos, machistas, violentos, agresivos, creo que siempre estamos después fachos, pero la gran verdad es que creo que somos los que más respeto tenemos al gay, por ejemplo, y tengo muchos amigos gays, y sé que tú también... Tenemos amigos en común, siempre hemos sido protectores, yo nunca te he visto, yo soy bien cercano a ti, somos amigos, yo nunca te he visto poner una mala a una mujer, yo te he visto en circunstancias donde se ha abusado, y sin embargo, con bastante ligereza, a veces se habla, ¿no?, de qué fácil es decir pegalón solamente porque se ve una persona... Somos personas autosuficientes en aspectos, digamos, de seguridad ciudadano-legal, o sea, yo no espero a la policía igual que tú, ¿no? Pero la gente tiene mucho facilismo, ¿no?, para arrodillarse. Lo que pasa es que la etiqueta en estos momentos es poderosísima. La etiqueta es que basta que dos, tres medios lo saquen, y los otros medios chiquitos se afianzan en ese medio grande y se convierte en toda una difamación continua. A mí me pasó diez años y me estoy yendo con todo, estoy demandando a Canal 4 y a Cuarto Poder por seguir diciendo hasta la fecha, me quisieron prácticamente dar el tiro de gracia, el tiro de gracia mediático diciendo prácticamente que las armas que estaban en el piso, que eran las armas de los sicarios que tenían cacerinas de 30 que estaban tiradas, que eran mías, que encima de eso, que yo era un traficante de tierras, que yo, ¿qué hacía ahí? O sea, como buen peruano, o sea, yo tengo que escoger los sitios donde ellos piensen que está bien o está mal. Yo estaba en un sitio donde había cámaras, había un cajero donde la policía sacaba su plata, al costado arreglan circulinas, pero ese canal seguía diciendo durante diez años presuntos delincuentes a los dos, a esos dos malditos demonios que me bajé en Trípole y le seguían diciendo presuntos cuando yo tenía una sentencia ganada tres veces, constantemente, reiteradamente, hasta el día que supuestamente me estaban muriendo, ellos pensaban que no iba a sobrevivir, decían que presuntos delincuentes y que las armas eran mías, que yo, ¿qué hacía con más de una pistola? O sea, caca con ventilador, ¿no? Y desde mucho ignorante, como opinión. Y porque ya me la tenían jurada, claro que esto lo he podido investigar mucho más allá, y ya los abogados, y los abogados, Dios sabe por qué hace las cosas y en sus momentos, porque no hubiese tenido el dinero de pelearme con ellos desde ese tiempo. Claro. Pero ahorita Daniel 4 se está cayendo solito, y con la venida de su cholo sagrado, se va a caer más rápido todavía, y ellos ya sé que tienen un case number, en Estados Unidos ya les abrieron una investigación por lavado de activos a Canal 4, porque no se sabe cómo, de dónde han sacado dinero para hacer todo ese palacio que tienen en Lurín, en Pachacamac. En Pachacamac, sí. Una ciudad ahí. A ver qué expliquen, de dónde sacaron ese dinero, si no ha sido con el plata. Y la rentabilidad caída de los hospicadores es una animalada, no es lo de antes. No, pues, o sea, el comercio, el mismo grupo, todos ellos no creo que tengan... El comercio no vende periódicos, se puso call centers. Imagínate, estaba migrando, y ni siquiera migró bien un negocio que también está muriendo. Pero, ¿dónde comienza el problema, hermano? A ver, si estamos de acuerdo. ¿Comienza con Toledo, del tema de la inclusión caviar? Yo te digo una cosa, o sea, yo no soy fujimorista, ni albertista. A mí Keiko me cae re contra cuáquer ahora más que nunca. Lo sé, porque hemos estado con un par de acciones. Yo no quiero saber nada de Keiko, pero, para mí Keiko ha perdido en todo. Y ha hecho perder encima, que es lo peor de todo. Pero Alberto Fujimori, en su momento, sus primeros dos ciclos, lo hizo bien, acabó con un terrorismo urbano, antes habían secuestros, ahora estamos de nuevo en secuestros. Mientras los caviares les cortaron, les cortaron los hilos, no tuvieron... Nuestra desgracia, hemos estado hablando fuera de micro, fuera de cámaras, hemos estado hablando del Salvador, ¿no? El Salvador no tiene ni siquiera un manantial para sacarle provecho. No tiene activos. O sea, ahora el Perú, nuestra maldición, es nuestros recursos naturales. Nuestros recursos naturales, así como el dicho que decía que estamos sentados en un banco de oro, lo estamos, seguimos siendo un indio, sentados en un banco de oro, nuestros recursos naturales, el oro, el litio, el cobre, todos los metales, y lo precioso que es el Perú, es nuestra peor maldición. Te lo digo, ¿por qué? Porque ahí saltamos, tú me has hecho una buena pregunta, ¿por qué las ONGs internacionales odiaban tanto a Fujimori en el comienzo? Porque salió de todas ellas, puso terrorismo agravado a cualquier secuestrador, comenzó a meterle mano dura, excesos o no excesos, al tío está preso por otros hechos. Tú y yo, bueno, al menos yo, estaría feliz que me metan a la cárcel, si creé, hice hasta la pena de muerte, y fusilé a 10 corruptos, me voy feliz a la cárcel, y termino con la delincuencia en la calle. Todos los presidentes que tenemos que han entrado en cana, han entrado a la cárcel de una manera asquerosamente repugnante por robarle al pueblo en vez de haberlo arreglado, entonces la inseguridad pública, porque ciudadana no son los árboles que se nos caen, ni el jardín que sobresale, sino la seguridad pública, policía es un funcionario público, el ministerio público, el mismo fiscal, todo es seguridad pública, quieren vender seguridad ciudadana, porque no hay receta para eso, pero bueno, está la parte civil, está la parte de gobernanza, que podemos hacer nosotros los civiles, podemos ayudar, coayudar a la seguridad pública con seguridad ciudadana, entonces, pero esto lo he dicho antes, el caos en el que vivimos, y la inseguridad pública, es el hábitat perfecto, para que todo el mundo esté palteado, para que todo el mundo esté en su casa, para que todos los desarmen, y a la misma vez, te están robando, aprecio fumón, aprecio drogadito, aprecio castillo, te están robando, te están robando los recursos naturales, entonces, es obvio que existe una deuda social, entonces, con eso, estamos atrapados, estamos atrapados, por nuestros recursos, entonces, nos manejas transnacionales, no tengo nada contra la prensa, al contrario, pero siempre están, un dueño de un canal, es dueño, tiene concesiones, tiene, monopolio, acciones, en otros, en otros medios, de otros países también, entonces, es eso, tenemos una ingeniería social, tenemos una programación, lo más democrático que existe, son las redes sociales, como lo que estamos haciendo ahora, pero esto no va a acabar, hasta que el peruano realmente, no se dé cuenta, no sé si ya llegamos al fondo, pero yo quería hasta tocar más al fondo, yo ya esperaba que, esto acabe, más, más abajo, porque puede acabar, y justo haciendo un paréntesis, existe un fisco, existe un dinero intangible, que el gobierno lo tiene solamente, para dos situaciones, para desastres naturales, o para la devaluación de la moneda, ese dinero, no se podía tocar, PPK ahorita le están lavando la cara, en Willax, que era una, supuestamente un canalcito facho, donde varios caviares se han pasado, de otros canales, ahí a decir que son fachos, ¿no? porque ahora son ultra derecha, o era mentira, le están lavando la cara a PPK, cuando PPK, le pide, justamente le pide al Congreso, más de 5 mil millones de dólares, para la reconstrucción del norte, hermano, tú eres de Piura, hemos pasado por ahí, o sea, ¿de qué reconstrucción estamos hablando? ¿a dónde se fueron los 5 mil millones de dólares, que PPK pide? Entonces, tú me dices, la marcha de cuatro suyos, que fue, literalmente, manejada, por extranjeros, repusieron a toda la gente, que fue, últimamente, después de Fujimori, terminaron presos, jueces, terminaron presos un montón de funcionarios, y etcétera, sin ser furgimorista, sin ser albertista, yo reconozco que el país cambió, y las generaciones nuevas, no saben lo que era que te reviente un coche bomba a la cara, no saben lo que era irse, antes te ibas a la Granja Azul, y te ponían los terrucos, entonces, no sabían absolutamente nada de eso, entonces, bueno, El Salvador, haciendo otra vez, esta anotación, que he estado en El Salvador, he conocido el país, me he sentado con gente, que conoce mucho, y me decían, o sea, nosotros no tenemos que, de dónde sacar, y ahora, pues, están viendo el turismo, va a ser el Miss Universo, en El Salvador, no tienen nada, y nosotros, la desgracia, pero al Salvador, lo han soltado, que hagan, lo que quieran con sus delincuentes, que hagan lo que, porque no tienen recursos naturales, a El Salvador, nadie lo quiere, tomar como rehén, ni como, ni secuestrado, como lo tienen al Perú, entonces, la pregunta es esa, cuando empezó, yo creo que hubo, el Perú ha sido cíclico, mi padre trabajaba, con Luis Banquero Rossi, por eso me llamo Luis, este, yo te lo digo, es que necesitamos, volver, a ser una potencia mundial, de algo, y tenemos todos los recursos, para hacerlo, pero no sé, estamos en modo africano, el Congo, nos está ganando, el Congo, nos está ganando, en fútbol, ahora en exportación, de cobre, o sea, ponte a pensar, en Uganda creo que hay, no sé cuántas millones de toneladas de oro, pero, yo creo que, por ejemplo, El Salvador, regresando a este ejemplo, El Salvador, es el claro ejemplo, de cómo, la gente un poco más sensible, hubiera querido una reforma social, porque los que criticaron a Fujimori, pues yo tampoco soy fujimorista, pero soy muy amigo, de la mano dura, y el trabajo duro, y de la meritocracia, lo criticaron, pero, si ponemos una equidistancia, entre Singapur, Fujimori, y Bukele, yo creo que es una transición, de la forma según la era, porque Bukele, viene a ser como se debería ser, un Singapur, millenial, por decirlo así, no sé si me equivoco, ahora, él no ha disuelto nada, ha ganado mayorías, pero, para mí el éxito, es que él no es político, es un gestor, no sé cómo lo ves tú, exactamente, es eso, mira, eh, Bukele fue, alcalde de una, como decir, de Miraflores, después fue alcalde de Lima, y después fue presidente, y Salvador, y del tamaño Dica, claro, y la tiene clara, más o menos, de San Juan de Lurianche, entonces, imagínate que pues, yo no le quito mérito, por favor, si esto me lo escucha, me va, ella me conoce, me conoce, no creo que, pero es, imagínate que el MRTA, y Sendero Luminoso, se pinte pues, en la frente, en la cara, se prende la hoja y el martillo, el MRTA, viene a ser apología, no es un tatuaje, o sea, ponte a pensar, o sea, era más fácil agarrar, lo que pasa es que esa moda, que entró, en un país que, que dejaron, que se posicionara, esa delincuencia, pagaban cupos, etc., Bukele, la vio clara, y dijo, yo tengo que ganar, y tengo que ganar, en el poder, vertical, y horizontal, y en eso ha ganado, tiene mayoría, en el congreso, sabes que no tiene oposición, su oposición es entre sus mismos, entre la misma gente, de su partido, no tiene oposición, no hay otro partido político, o sea, es tan exitosa, su gestión, porque justamente es eso, porque al final, es como un software, como lo que hablábamos, un software con hardware, funciona, y tú miras tu recaudación, los privados, nos medimos en eso, perdón, si tú agarras, y ves que no funciona, despides, votas, cambias, reformas, en el estado, no pues, en el estado, nosotros tenemos una burocracia, y tenemos ese, gran parte de nuestro PBI, se va a pagar funcionarios, del estado que no funciona, exacto, en vez de invertir en iglesia, en la marina, o en los militares, por ejemplo, porque yo creo que el secreto de Bukele, son los militares, o no, te das cuenta que militarizó, y hizo una especie de fusión, religioso militar, y elevó a los policías a un nivel militar, o según tu desperticio, no funciona así. bueno, el primero, que reinstaló el principio de autoridad, al momento de, de coayudar, policía militar, comenzó a, otra vez, no le voy a quitar, o sea, Bukele, ha gestió, o sea, la gestión que ha hecho, ha sido muy bien hecha, porque, imagínate pues, como no tienen muchos recursos, pues ha optimizado el dinero, a tal punto, que lo que no sirve, no le paga, lo, 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 lo que hizo Toledo, de hacer más provincias, hacer más distritos, eso, es el revés, las ha chicao, ha quitado funcionarios públicos, ha recortado cabezas a morir, ha hecho un menos estado, o sea, pero esa gestión, justamente lo que tú dices, no, la gran diferencia de gestión. Pero Miguel, una cosa con manzanitas, para la gente que nos escucha, mira la lógica, que nos hemos perdido, nos hemos malacostumbrado, que nos maltraten, no pasamos, del dígito, de crecimiento, es más, ahorita acabo de ver las noticias, vamos a crecer 2.2%, estábamos en 8, o en las buenas épocas, 2 dígitos, es un sueño, ahora yo te digo, tú te imaginas, si se acabara la coima, todo subiría 10%, las cifras positivas, o sea, haciendo un ejercicio de niños, obviamente, que hay muchas más variables, todo, el problema es que yo creo, que nos hemos acostumbrado, a que nos metan el dedo, nos hemos vuelto cojudos, y muchos de los cojudos nacionales, están defendiendo al violador, el otro día había esta estúpida, de la Juliana Ortsenfor, diciendo que, porque el chifero, no le disparó las piernas primero, cuando tenía un niño en el piso, y su mujer, es ilógico, no, bueno, compáralo con tu caso, por ejemplo, uno contra tres, o cuatro, con una persona secuestrada, en una calle, donde no hay tiempo para la policía, o sea, ahí ya estabas jodido, entonces, mira como te dio la razón, la justicia, el chifero duró 48 horas, a ti te reventaron adentro, nosotros estuvimos involucrados en eso, tú estabas jodido, políticamente. Sí, al momento de que, esta gente, no, simplemente no, nuestra constitución, va por encima del ministerio público, que va por encima de cualquier canal de televisión, y por encima de cualquier interpretación, el acto ilícito de cualquier persona, de entrar, ya de usurpar violentamente a cualquier lugar, ¿no?, que su chifa, su casa, su todo, bien muerto, con pistola de juguete, con pistola real, o sin pistola, haciendo los ademanes, porque existe en todo ser humano una emoción violenta, uno dispara a la cabeza al corazón, ahí disparas, este, no disparas al pie, porque tú tienes que salir vivo de esa situación, y aparte que tú no sabes si le das, porque esto no es un jueguito de pinball, así, no es un juego, no es un play, no es un Xbox, porque, para nuestra generación, pinball puede significar algo, pero, es eso, o sea, tú no sabes si le has dado, o sea, tú tienes que disparar a la segura, y si disparas al pie, y el tipo está con un arma, él te dispara a la cabeza, o sea, cuál es la estupidez, ¿no?, pero estamos acostumbrados a esas estupideces, y ángulos, y que la gente pueda hablar, este, llenarse la boca, todo lo mascoteamos, el delincuente, el ladrón, el violador, todos, la gente que no hace nada, quiere volverlos mascotas, pobrecito, mi amiguito me violó, porque estaba borracho, los humanizan, o sea, al momento, la psicología simple, tú cuando entrevistas, ¿no?, esa entrevistada de Beto Ortiz, a Peter Cárdenas, porque, por ejemplo, humanizándolo, diciéndole las cosas, las cosas que decía, y ahora Beto Ortiz, está pidiendo la cabeza, de otros políticos, que esto, que el otro, bueno, con Marisol Fernandino, está jodido, eso lo humaniza, humanizar a un delincuente, cuando netamente, desde la Biblia, te dice que la legítima defensa, está dentro de los derechos, porque solo Dios, te puede quitar la vida, esa gente drogadita, enferma, que solamente roba por sexo, drogas, alcohol, no son Robin Hood, ni nada por el estilo, no roban por hambre, te están robando por tu reloj, por tus joyas, por tus cosas, porque ellos viven, constantemente, gastándolas, y esa gente, son demonios, y yo lo veo, como decían, en la antigua Roma, matar un demonio, no es un asesinato, es un camino al cielo, prácticamente, y yo lo veo así, entonces, regresando al Salvador, porque pimponíamos en ese tema, las muertes que hubo en El Salvador, comparadas a las muertes que ha habido en este país, por esta revolución, creo que tenemos más muertos por el robo de un reloj, exactamente, y secuestros que por incidencias maras, sí, nosotros tenemos más muertos, no solamente por incidencias, y no estadísticos, que no aparecen en comisaría, por supuesto, mira, si no hay video, ese chifero, ese chifero nunca hubiese salido al público, o sea, el video es lo que vende, la noticia, la noticia lo hace, estadística, lo hace, lo hace estadística, porque el mapa del delito, lo hacen los privados, no lo hace ni siquiera el Estado, tú le preguntas al Estado, dónde está el mapa del delito, eso, lo hacen los privados, entonces, nosotros, nos están matando, con balas, con pistolas, ilegales, y todo, y en la igualdad, de los ciudadanos, todos nos deberíamos defender, a igual de proporción, porque yo tengo que pasar, por todo un proceso, para obtener una licencia, para aportar un arma legalmente, y el otro viene con un arma ilegal, y si tú no tienes tu arma legal, te vas preso por tenencia ilegal, y porque te estás defendiendo, estás defendiendo lo más preciado, que es la vida, y la vida de los tuyos, la vida de terceros también. Ahora, ¿tú crees que según el marco constitucional, el ciudadano tiene capacidad de autodefenderse? ¿O estamos maniatados? No, estamos maniatados, porque el derecho constitucional, de muchos peruanos, deshuevados a morir, se los han quitado, en todos lados, tu derecho al libre tránsito, tu carro, se vuelve, tus piernas, porque en la ciudad hemos crecido, te ponen un peaje, tienes que pagar, ¿de dónde sacas? Si estás aguja, aguja, y no tienes de dónde pagar, siete lucas, ¿cómo haces? ¿Dónde está la alternativa, brother? ¿Dónde está la alternativa? ¿Por dónde voy para no pagar esas siete lucas? Así la pista esté más rota, nada. Aquí te cobran, el peaje, para, para que, para futuro, te van a hacer una pista. Entonces, te deshuevaron, te quitan todos los días, y de vuelta, más de 15 lucas, y está, otra vez, tu derecho constitucional, de libre tránsito. No te puedes defender, te quitan el derecho, de la legítima defensa, porque el arma, así como el carro, se convierte, prácticamente, en un derecho constitucional. Porque, ¿cómo haces para defenderte? ¿Cuál es la amenaza, que ahorita, más amenaza a los peruanos? Son la delincuencia armada. La delincuencia armada. Entonces, tu derecho constitucional, el arma, es un, una herramienta, para ejercer tu derecho. Es como un extinguidor. Es un, exactamente, es exactamente, anda, manda al bombero con, con arena. claro, no hace nada. Entonces, eso es a lo que voy. Entonces, y así como eso, te siguen recortando, tus derechos constitucionales, y la gente no se da cuenta. Entonces, ¿para qué tenemos, hemos tenido, más de 10 constituciones, en este país, donde tenemos la única, que ha sobrevivido, vivido hasta ahora, es la traición a la patria, y la traición a la patria, se tiene que aplicar, a todos los políticos corruptos, tú matas 4, 5 políticos corruptos, y te apuesto, que arreglas así, como el cinturón de seguridad. Eso sí. Como lo hablábamos, es cultura. Tin, 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 te ponen tu ticket, el carro jode por eso, por eso, nosotros hemos, hemos hablado tanto sobre, todo funcionario público, debería andar con un griete, un griete, donde yo sepa, dónde está, qué hace, porque eres un servidor público, es un servidor público, quieres la chamba, quieres el sueldo, quieres servir, entonces no tienes nada que esconder. Claro. Entonces, matamos unos cuantos políticos corruptos, se crea, se crea ese trauma, llámalo como quieras, y a ver, vamos a ver si alguien va a robar, por ese político. O sea, no es necesariamente biológico, puede ser civil, financiero, lo puedes estigmatizar. Mira, lo hacemos, es más, se puede hacer, se puede democratizar la, la, la pena de muerte, porque estoy seguro que todos los payasos que quieren, sapos, porque son unos, son recontra maricones en expresarse, pero estoy seguro que tú le das un dispositivo, porque ahora todos los dispositivos, todos los teléfonos tienen un, un huellero, y tú le, los esos los pagamos nosotros. Claro, y tú lava, y tú, tú con tu huella digital abres tu teléfono, yo te doy mi teléfono, y tú con tu huella no vas a abrir mi teléfono, pues tú pones a todos los peruanos a votar, para matar un violador de niños, para matar a un corrupto, y te apuesto que 51, 51% mayoría va a decir, mátalo. Sí, pero ya no sería conveniente para todos estos grupos de poder, que están del lado, digamos, progresista, ¿no? Pero de ellos no vivimos, ellos viven de nosotros, entonces nosotros tenemos que cortarles, tenemos que cortarles esa, 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 esa fluidez de billones, trillones de dólares, porque nosotros estábamos hablando, es increíble, ¿no? Que, claro, no, la gente, tenemos que ponérsela en manzanitas, en lo que sea, porque estúpidos no son, pero a veces hacerte el ciego, el sordo, el mudo, es mejor, porque hasta el veneco, hasta el venezolano, pitea más que tú. Sí, y conoce, y conoce los trucos de la calle, mejor que un ciudadano promedio. No, te lo cuento, yo hace poco voy a McDonald's y encuentro el, porque saben que estoy en una discapacidad, y tengo mi carnet de discapacidad, y veo el, todo lleno de motos, o sea, la, lo que, en McDonald's de Lóbalo Gutiérrez, este, no había un solo, eh, parking, y, y el de, el de, el de discapacitado, lleno de motos, solo faltaba un peruano con huevos, que se puso a joder, jodí a todo el mundo, que ahí tengo el video, antes y después, ajá, y lo voy a poner, lo voy a soltar para que lo vean, porque brother, indignado, hablé con la, hablé con la gerenta de McDonald's, llamé a hacer en ajo, me, ahí medio que me, hubo un altercado con unos cuantos, así como estoy, ahora, fui el otro día, antes de ayer fui a McDonald's, y está limpiecito, desde ese día, ya no se pueden estacionar. Claro, pero igual, igual, mira, mira lo que hay que llegar, para que lo normal sea normal, ¿no? Exactamente, hemos perdido, o sea, si yo vengo con mi bandera, yo voy con mi bandera peruana, me voy a cualquier país, donde he salido como una rata, he salido como un, especialmente, a eso, he invadido otro país, se llama invasión, o sea, si tú vienes, colonizar, no es migrar, si tú vienes, si tú vienes con una migración, que es otra cosa, lo que ha pasado en Venezuela, es un éxodo, hermano, éxodo, y éxodo, éxodo está programado, para llenar a los otros países, que le va, más o menos bien, ir a joderlos, la delincuencia, tú chapas a un delincuente, venezolano con arma, es un perro, no tiene derechos constitucionales, en este país, es un fantasma, además no tiene ni como abrirle un parque, hay cuanta gente, está que los protege, o sea, de dónde saca, mira, porque que se la pega de recontra, uy, anticorrupción y todo, de dónde salen las licencias, para manejar moto, claro, de dónde sale, del callao, entonces, se la pega, querían ir a visitar a Bukele, yo les quemé el kiosco, porque hablé, hablé con Jorge Castro, que es un diputado, y le dije, oye, brother, te vas a juntar con gente, que vive chupándole la teta, al gobierno, de alguna manera, 40 años atrás, el exalcalde, de Miraflores, está con él, está, o sea, y tú sabes que la propuesta del modo Bukele, yo fui uno de los gestores, lo conversamos juntos, nosotros estamos primeros, y de pronto, alguien escucha, alguien va con una idea, no tienen idea, o sea, no tienen, ni siquiera han hablado con cancillería, hermano, y luego, arman tours, o sea, el político es bravo, el político es un mentiroso profesional, pero ya sabe, o sea, ese chivolo, porque Bukele es menor que nosotros, chivolo, tiene clara, este, yo le he dicho, le he dicho, no te juntes con esa gente, no, pero son autoridades, son autoridades justamente, por ser parte del problema, una persona que ha llevado más de 30 años en el sector público, es parte del problema, claro, ya está contaminado, es parte del problema, sabe cómo robar, si esto colmo se ativa en 30, el síndrome, todo esa gente, o sea, yo sé que, chivolos, la gente, generación X, este, lo que sean, ¿sabes qué? Tienen que aprender, número uno, a respetar su casa, a defender a los suyos, defender tu comunidad, defender tu distrito, defender de ahí, y ama tu país, conócelo, y realmente, vas a vivir, en algún momento vas a madurar, vas a tener hijos, y no vas a querer tener hijos en un, en un lugar, en un ambiente, porque lo más fácil es migrar, brother, todo el mundo está diciendo, qué asco esto, qué asco el otro, mejor me voy, o sea, por favor, hay lugares espectaculares en el Perú, que podríamos vivir, hoy en día, con la tecnología, descentralizados, pero estamos perdiendo, esta jungla, lleno de, de delincuentes, o sea, yo no tengo peros, en decirlo, o sea, si eres, un judío choro, no dejas de ser judío, y no te voy a ofender, y no va a ser políticamente incorrecto, judíos choros, hay cualquier cantidad de mafiosos, como lo que hay, venezolanos buenos, y venezolanos malos, pero, el porcentaje de venezolanos malos, es mayor que el de los buenos, así que me vale madre, si les duele, no les duele, igualito, brother, o sea, aquí, yo creo que hay gente con DNI, que hay que cubrirla antes, que es un extranjero, sin denominar el origen, están metiendo la cola, están metiendo la cola, las autoridades, meten la cola, yo si me saco el sombrero, por los policías, que hacen bien su trabajo, y sean de la nacionalidad, que sean, brother, ¿cómo justifican una licencia, para más, o sea, qué pasa si los atropellas, no deberían de estar acá, número uno, lo atropellaste, te jodiste la vida, brother, y jode nuestro precario sistema, burocrático, porque, tú sabes que un policía, tiene un choque peruano, peruano, y te demora tres horas, en la comisaría, levantando los papeles, tú tienes un choque peruano, venezolano, documentado o no, y te tiras una semana, inmigraciones, o sea, te saca de la chamba, por completo, no existen, y no hay como abrir el protocolo, del informe, no, ellos tienen que pedir, o sea, una vez que lo tienen, pedir, pero, quiero que me diga el Ministerio de Transportes, ¿de dónde se basa, que le da permiso a las municipalidades, para que ellos anden en moto, y vayan cometiendo crímenes, por lo general, sin tener las facultades para hacerlo, ¿dónde está? o sea, yo le echo la culpa directamente, a esos alcaldes, que tanto hablan de la corrupción, de la corrupción, que miren primero su casa, o sea, ¿de dónde sacan las licencias? Para manejar una moto, para comprar un SOA. ¿Hay Lima Potencia Mundial, sin seguridad ciudadana? Imposible. Imposible, ¿no? Imposible, o sea, hacer una playa, en un lugar donde tiene, ocho meses de invierno, y hablar estupideces, todos los días, por más que le pongan su cartel ahí atrás, y le digan, no hables estupideces, sí, hablando estupideces, y los programas los tiene regalados, no tengo nada en contra de pata, este, pero, a mí no me gustan los mentirosos, o sea, si quiere hacer cosas, que las empiece a hacer bien, o sea, ¿cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo ya pasó? Más de tres meses. Más de tres meses, y no ha podido resolver un problema tan simple, tanto que, que la 10.000 motos, que Lima Potencia Mundial, que una playa, o sea, bro, ¿qué le vas a poner a una playa, hermano? O sea, no puedes limpiar, no puedes limpiar las playas de Lima, y vas a hacer una playa. Nosotros hemos hecho algunas propuestas, tú sabes que, le ofrecimos que no, con un intermediario, que no hable más con jueces de las 10.000 motos, porque no hay talleres para mantenerlos, y no hay importación de ese volumen, y le ofrecimos solucionar un tema animal, poniendo los perros, este, guardianes, o sea, regresar al perro, unos 5.000 perros, porque te digo una cosa, pasan dos extranjeros en moto, robando, y donde venga un perro, no pasan. Es disuasivo. Claro. Es disuasivo, pero el tema de la delincuencia peruana, importada, porque también hay colochos, también hay... Mexicanos. ...haciendo, ¿no? Y aparte, no viemos, porque espero que tú y yo no tengamos miedo de hablar de esto, nosotros somos la cocina del planeta Tierra, de todo el planeta, ¿no? Que hay gente que cree que el planeta es... No, hay gente que cree que... Yo me hago la vuelta al mundo, conozco la vuelta, y sé que el mundo es redondo, el planeta en Tierra, Tierra compra nuestra coca, y somos la cocina más misia que hay, ¿no? Somos la olla común. Somos la surge. Somos la olla común, o sea, somos la primera potencia en cocaína mundial, porque la altura de donde nace la coca, el brine, etcétera, todos esos sitios, esa coca, ese alcaloide, es tan grande, es tan alto, que se necesita esa coca en porcentaje para poder usar menos cemento, porque ahora ya no pueden utilizar sal, y todo lo... Perdón, todo cal, que ahora los cocainómenos están metiendo cemento al cerebro, y somos un país netamente narco, y la gente no lo quiere, o sea, no lo ve, no lo siente, o sea, las fuerzas armadas, no, no, no pasa nada, o sea, no pasa nada, o sea, el chapo no tiene la plata que tuvo, si no fuera, si no fuera por la cocina del Perú, o sea, esos intermediarios, imagínate la cantidad de billones de dólares que amasan, si no fuera por la coca, por la hoja de la coca, si la hoja de la coca pudiera sembrarse en Canadá, en cualquier sitio, tal vez sería legal, entonces, tenemos como el país más rico del planeta tierra, que ahí sí, uno de los países, si contamos la coca como activo, no como un pasivo, hay cuadra la lógica de que las cosas están así, adrede, porque no te convienen filtros, no te convienen migraciones, entonces, tú traes caos al país, todo el mundo está palteado, todo el mundo quiere que le resuelvas un problema, que yo en seis meses lo arreglo, yo en seis meses no hay un, un muerto más en la calle, ¿ok? bueno, hay par de los buenos, no van a haber muertos de los otros. Los malos van a salir todos de la raíz. En seis meses se arregla esta vaina. Políticos financiados por las drogas, por favor, militares, militares, generales, yo no estoy generalizando, ojo. Claro, que están aburguesados, ¿no? Obviamente, porque fueron los más inamovibles, no tuvieron acción al lado del problema. Ahorita, nuestros enemigos domésticos y nuestros enemigos externos, no le han ganado al Estado, porque no se enfrentan contra un Estado. Están infiltrados, y nos han invadido, y nos han ganado de adentro hacia afuera. Son un huésped, como un hongo. Nos han ganado de esa manera, porque antes era hacerte la guerra, dominarte, conquistarte, y bueno, perdiste la guerra, y ellos van a ser dueños de todo tu capital. Pero, o sea, tú me vas a decir que tú inviertes, te lo voy a redondear, porque la gente no piense mucho, ¿no? Tú inviertes 800 mil dólares, para sacar un millón en oro. Ok. Aproximadamente. Para hacer un millón de dólares en coca, inviertes 50 mil dólares. Claro, y en el Guayá vale mil soles, y en Hong Kong termina valiendo 100 mil dólares el kilo. ¿Qué somos? O sea, el burro. ¿Qué realmente somos? Entonces, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, ¿es neurociencia tener un presidente? ¿Tú crees que era casualidad que el cuento del pollo, que la indígena, o sea, nos han metido todos los cuentos necesarios para ver? Y la actuación. Porque ha sido justamente una programación ha sido justamente, y eso no sé si es que lo podrán entender los chibolos de ahora o les interesará, no lo entiendo, pero la verdad que es esa. O sea, el pollo y el cuello del pollo te la han metido por todos lados, pero nadie sabe, pero eso es neurociencia pura. Es que la nobilizaron. Yo sé, sé, yo sé como desprogramar la programación, yo la puedo entender. pero todo eso que hablaba y todo ese todo ese speech que se manejaba este hombre por más ignorante que podía ser, o sea, era tan estúpido, tan burro, 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 que por burro realmente se fue en cana porque la programación estaba hecha, él solamente tenía que seguir el papel. Viste que ya salió que encontraron entre sus expedientes que usó una base de documentación de la OEA para hacer su jugarreta, ¿no? Imagínate. Entonces, obviamente, él fue el burrier. Alguien salió con toneladas por el otro lado. ¿Quién maneja la OEA, brother? ¿Quién maneja? El buen George. O sea, ¿quién nos compra la coca? ¿Quién la distribuye, hermano? O sea, ¿quién? O sea, el oro, nuestros recursos naturales, que la coca viene a ser parte de nuestros recursos naturales también, porque si yo la pongo en 25 mil dólares y se la entrego a Estados Unidos con 400 mil millones de habitantes, perdón, 400 millones de habitantes que consumen, o sea, la salud mental de Estados Unidos está recontra jodida. Claro. ¿No? Hablando del país donde su moneda es una de las monedas que marca la diferencia, ellos consumen coca. Imagínate que yo creé una coca que... Pero, ¿sabes el origen de la coca, no? La coca era para la guerra. Te metían cuatro plomazos, te metías dos jalones y seguías peleando y podías... No, realmente el origen de la coca viene desde la época de... Yo sé que satanizan a los nazis por todos lados, pero desde la época que empezó la industria era legal no solamente la cocaína, sino la metanfetamina. Los que han hecho la cocaína como ya después en los 70, en los 80, Pablo Escobardo. Para entretenimiento, esos payasos. Eso fue cuando se detectó que después hubo una pandemia que la gente que usaba coca para trabajar, para pelear, para la guerra, toda esa gente militarizada, adoctrinada, necesitaban... La metanfetamina era legal hasta hace unas décadas atrás, donde la gente aspiraba a eso y seguía chambeando. Pero sin embargo, los esteroides son iguales, ¿no? Entonces, en la cadena, en el ácido rebonucleico de muchas personas, cuando se meten en un tiro, parece como que si pegara inmediatamente generaciones que han consumido eso. Entonces, se hizo ilegal y pararon el consumo y después de la metanfetamina, ahora pronto van a prohibir hasta la cafeína, seguro, ¿no? Pero a donde voy es que el origen lo hicieron ellos, ahora la cocaína tiene un alto precio, pero yo pongo este ejercicio. Imagínate que yo hago una coca terapéutica, donde le quito el cemento, el ácido sulfúrico, el ácido orgánico, le quito... Imagínate, ¿no? Que te pongo puro el alcaloide para que saques... Esto es un juego mental. Esto es un... Estoy haciendo un... Hablo con mil psiquiatras, hacemos las pruebas, sale que... Y ahora yo le vendo la coca, el Estado peruano le vende la coca a los otros países... A los pacientes. A los pacientes. Porque hoy en día, claro, cuando tú compras marihuana, lo que no saben los idiotasas es que están firmando de que tú eres un retrasado mental y firmas que eres un consumidor. Y ya te... Y ya tú mismo te estás... Minimizando, pues. Te estás inscribiendo como paciente para recibir... O sea, ¿no? La marihuana que dicen que el THC no hace nada pero anda a hacerte un examen, un SPEC, lo que sea, y te vas a dar cuenta que sí te hace. Entonces, toda esa gente que utiliza drogas en Estados Unidos, yo imagínate que le voy y le digo a Estados Unidos ¿me compras mi coca? Tú no te vas a meter aquí a ordenar la coca. Ahora, haciendo un ejercicio y poniéndosela a 25 mil dólares, ya, precio huevo, ya, 10 lucas el kilo. Claro. Y que yo se la venda para que ellos saquen a su gente enferma que la saquen de las drogas. ¿Seríamos un país rico? Es que es el mismo problema. Ya no venderías un commodity, venderías ya productividad, producto terminado. Igual que el oro, igual que el litio, igual que el oro, no venderías, no litio. Exactamente. Cuando tú vas a Estados Unidos y lees, dice drugstore. Te vas a Colombia nomás y dice droguería. O sea, las drogas positivas que te ayudan, o sea, todas las medicinas son consideradas drogas también. Y son muletillas de lo que el cuerpo deje producir. También. Ahora, hay pacientes que solamente les dan una mejor calidad de vida porque es imposible de salvarlas, entonces van a morir igual pero se les da una mejor calidad de vida. La cocaína peruana podría llegar a ser eso y mucho más. Y sobre todo, si te das cuenta, mira la razón que tienes. Los productos que más se venden en el planeta son emocionales. Drogas, café, entretenimiento. Y ahora, esto es emocional, esto dejó de ser tecnología. Claro. Esto es dopamina. Ya, 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 el orfín y todo. No, 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 el, el, primero que ya no hablemos de un teléfono. Claro. Eso no es un teléfono. Ya no es un teléfono. No, eso viene a ser parte tuya, está controlado con tus emociones porque ahí es donde te mandan los mensajes de amor, ahí te contesta. O sea, tú puedes ser lo más. La casilla de la casa ya está acá dentro. Exacto. Tú, tú puedes ser lo más religioso que quieras y Dios jamás te va a mandar un WhatsApp. Claro. Es tu fe, es tu fe, ¿no? Pero ahí sí vas a recibir el amor, el cariño, tú eres el protagonista de tu propia telenovela, cuelgas qué comes, qué no comes, el plato, tu gato, tu perro. Entonces eso está conectado a tu sistema neurológico. Claro, como una extensión. Lógico, y tú ya te quitan en eso y hay muchos chibuelos que entran en pánico porque justamente a eso llevamos, ¿no? Porque tú hablas de las emociones. Bueno, llegaron con una herramienta que lo militar baja lo civil, ¿no? Porque antes, me acuerdo que décadas atrás tener esa geolocalización era militar. Claro. Un GPS era militar. Hoy día lo tiene. Reconocimiento facial. Hoy día lo tiene. Ya es civil. Lo tiene un brother en un teléfono, Un día de ocho años está pasando su rostro. Y mira, estamos a 2023. Claro. Para 2025, tú sabes que el celular ya hay prototipos de hacerlo transparente para que tú sigas chateando y no te caigas un hueco como un embecil. Y ya, ya, Elon Musk ya está sacando el chip para contestar desde adentro. También. Pero bueno, lamentablemente si esto es un café para los millennials y para las otras generaciones, este, es fácil esconder la verdad, reescribir la verdad, no dejen que te quiten tus tradiciones por, o sea, el, el, el chivolo de común y corriente, yo tengo, hasta ahora tengo alumnos, yo les pregunto ¿qué es una hilarpía? no tienen idea de lo que es una hilarpía, el águila hilarpía neotropical que la tengo tatuada aquí en el cuerpo que es de la cultura chavín, la cultura chavín adoraba al, así como los romanos tenían su águila imperial, una hilarpía que es mucho menos poderosa que una hilarpía, es autóctona, neotropical, peruana, no es el cóndor, mentira, tratan de, tratan de decirte que es un cóndor para que te represente un gallinazo, lo peor que hay, ¿no? Que no tengo nada en contra de los cóndores, que de paso tengo una ONG que prácticamente le metemos a la, a la, a la, a la conservación y todo eso, ¿no? No, no soy puro, puro bala como piensa la gente, ¿no? Tengo mi ONG, tengo mi corazoncito y todo eso, pero no tiene nada que ver con lo que le están enseñando a los chibolos. Por ejemplo, tú le preguntas del Tahuantinsuyo, ¿cuál era su, su símbolo? El símbolo del Tahuantinsuyo, hemos sido un imperio que les han metido en la cabeza, que nos han conquistado y que hemos sido oprimidos y que, mentira, de esa huevina al máximo, nunca fuimos, fuimos la fusión de dos imperios se casaron incas, se casaron con realeza española, pero divide y reinarás. Ahora, es más importante para los chibolos un fucking gato de Parque Kennedy que un águila tropical que representa nuestro país y que está en peligro de extinción de apéndice uno, pero les han metido tanto en la cabeza que el gatito de Parque Kennedy es más importante que son capaces de vender Machu Picchu con tal de salvar a los gatos de los gatos que son una plaga, no tengo nada, si tú tienes tu gato en tu casa, ¿sabes cuál es el poder de eso? Pero ahí viene la emoción, ahí viene la emoción, hay gente con todo respeto, yo he perdido un hijo, hermano, yo he perdido un hijo y sé, nadie va a, puta madre, nadie va a querer saber lo que es, no existe palabra, hay viudo, hay huérfano, no existe esa palabra, pero a mí me llega al huevo que la gente que le agarre y diga, ay mi perro, es como mi hijo y se murió y vas a, es un insulto para los padres que hemos perdido un hijo que vengas a decir que tu animalito, pues yo amo mis perros, me estoy yendo ahorita corriendo a verlos, amo mis perros, pero no son, no son mis hijos, pero le dan su lugar, los aceptas, tienen su lugar, tienen su lugar y ellos también conocen su lugar, yo te he visto, pero no entiendo hasta dónde llega que la sirenita es negra, que tu hijito también puede ser un príncipe, o sea, la mierda con todo eso, a mí no me la venden, pero estos chibolos se la están comiendo toda. Yo creo que ellos, ellos aún no entienden y con esto ya nos ganó el tiempo, las cifras del problema, en las siguientes elecciones mi cálculo es, por DNIs que tengo todo online, 49% de participación electoral milenial, no pueden seguir siendo ausentes ni vivir espaldas al verdadero problema, por más que les cause urticaria, ellos tienen la capacidad, los chibolos, los milenials y los zetas, son unos animales en destrezas, pero les han quitado su capacidad de deducción, no filosofan, ¿entiendes? Y los han encapsulado en teorías propias, no probadas, o sea, tú, viene un científico y viene alguien que no sabe algo y tiene losadíes discutirle, entonces la ignorancia no es un puto punto de vista y creo que eso hay que corregirlo con pequeños liderazgos, pero en realidad, nos guste o no, ellos son las piernas del desarrollo de este país, si ellos reaccionan un poquito, y ojo que vamos a reaccionar, porque Perú decían que no iba a ir al mundial, terminamos en el mundial, terminamos segundos en una Libertadores, en una Copa América, se puede, usa el fútbol porque es algo masivo, somos lecherazos, pero sacamos a Burga, o sea, matamos la cabeza y el humano y el peruano somos como, en el buen sentido, como las cucarachas, o sea, pasamos temas radioactivos, cuando hubo el tema de Rusia en la guerra y salían los lugares donde irte a vivir si caían bombas atómicas, Perú estaba entre el top ten, o sea, somos una animalada de sobrevivencia, somos animales sobrevivientes, nadamos en contra, esto es Narnia hermano, corre si llegas al mismo sitio, pero creo que puede servir como un entrenamiento si ellos lo entienden, yo creo que si ellos con cierto liderazgo, que tratamos de hacerlo, yo te veo a ti rodeado de muchos millennials, los quieres, yo te veo que es natural, veo que se alojan en ti, pero es como si se escondieran de una búsqueda, de una persecución. Lo único que nos está salvando es el deporte de combate, ahí se les puede meter lo que es una instrucción y bueno, se lo digo marcial, se lo digo a los jóvenes positivos que todavía tienen testosterona, que todavía no los han engañado, que todavía no les han dicho que pueden ser princesas, yo acudo a ellos, porque ellos son líderes también. Claro, solitarios. Vamos a llegar a la UFC, que no te vendan las películas de que en la UFC también, como Alejandro el Grande, o sea, se la comía doblada también. Entonces, no dejen que te mientan, busca la información real que no está bajo siete llaves y si no, nada, vamos a repetir estos programas, vamos a repetir, vamos a darles la información. ¿Quieren información de la que yo te estoy hablando? Te la doy, te la regalo, solamente escríbeme y yo te voy a mandar quiénes son los culpables, te voy a mandar cómo buscas históricamente quién fue Lenin, quién fue Marx, quién fue Stalin, de dónde sale el comunismo, de dónde quieren hacer que todos seamos iguales, que es imposible que seamos iguales. el chivolo que se saca la mierda entrenando para llegar al UFC ganándole con disciplina a cientos de miles que solamente creen poder llegar, pero con eso termino. Está en ustedes poder realmente sacar al Perú adelante porque si matan los huevos de los Millennials y ya esto es como la película de los Angry Birds. Es verdad. O sea, le van a quitar los porquis, le van a quitar los huevitos a los Millennials para que entiendan y no va a haber futuro. Este país va a estar perdido. Vamos a tener más extranjeros gozando de nuestro país que los mismos peruanos viviendo. Y hay que ayudarnos y yo creo que un último mensaje es que cuando alguien no te quiere manipular a veces te reta y retarte es joderte y sacarte de tu zona de confort y creo que tienen que aprender a ver eso no como una agresión sino como una llamada a atención para que ustedes mismos decidan para que ellos pongan porque nosotros ya no podemos o sea, nosotros podemos dirigir ayudar, asistir de que ibas a nombrar la ONG y todo esto pero creo que ya es momento de ellos hasta las decisiones o sea, yo en realidad no quiero cambiar de forma de pensar a nadie son otras épocas otra crianza otro tema pero yo sí veo el valor de las cosas o sea, yo creo que más vale el piloto que el dueño del vehículo que el vehículo en sí y creo que estamos llenos de pilotos potencialmente apagados desde mi punto de vista pero creo que podemos tener una pequeña activación como peruanos ¿no? y bueno, porque no sé, ser patriotas ¿no? que es una palabra tan manoseada a veces Manoseada bueno, yo le llamo peruanistas tengo un grupo de peruanistas para ya no intoxicar a la gente vuélvete un peruanista primero el Perú segundo el Perú tercero el Perú y te vas a dar cuenta que ahí va a crecer el orgullo y falta eso falta lo que hoy en día los salvadoreros tienen les han regresado el orgullo exacto lo veo con autoestima claro mi hermano ¿dónde te ubica? ¿dónde te escribe la gente? porque tú eres el canal de ayuda en Instagram estoy como arroba Luis Miguel ya no es fácil ahí pueden ver mis avances creo que va a haber un final feliz para una película que creo que están a punto de firmarla creo que va a haber un final feliz creo que voy a voy aunque sea a entrar a la jaula con así con alguien con un para olímpica con un master no yo creo que ya está ya estás en camino estoy en camino y este bueno en en el tiktok estoy como andan cholo después en bueno me volaron mis tres cuentas de Facebook me volaron este mi Instagram te democratizaron que bestia bueno pero está bien es parte del juego igual volvemos a la cancha y y vamos a darle con todo este bueno muchas gracias a todos bueno ya cerramos el programa muchachos así que nada la página de nosotros es fiscalizadores.p y las redes es somos fiscalizadores ahí nos encuentran nos preguntan Luis Miguel siempre va a estar con nosotros somos nos hemos asociado en esta iniciativa y bueno pregunten lo que quieran y bájenle un poquito al odio primero escuchen un poco de cosas luego hablamos un fuerte abrazo rey